Amigos de Yo Influyo, el próximo 21 de agosto va a comenzar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La verdad es que muchos esperamos que en este periodo extraordinario se trataran a lo mejor algunos temas que han dejado pendientes los diputados, pues tan solo el pasado 10 de agosto tenían como fecha límite reglamentar una serie de reformas que se dieron en el año 2012. Para ser precisos, el tema sin lugar a dudas más interesante es el de las candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas. Pero bueno, los señores legisladores han decidido en paquete hablar de algunos otros temas, algunos nombramientos que quedan pendientes en algunas comisiones de gobierno que tienen que ver con algunos organismos de carácter más autónomo. También las reformas a la ley secundaria y una serie también de dinámicas que se tienen al interior de los propios, tanto del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Lo que sí llama muchísimo la atención es que apenas hace unos días, después de un retraso de más de dos meses, se haya por fin puesto en trabajo las siete mesas para trabajar la reforma política por parte del Pacto por México. Obviamente ahí sabemos que hay muchos temas, desde regular las candidaturas independientes, cosa que el Legislativo ya tenía que haber hecho, así como por ejemplo el financiamiento y gastos de los partidos políticos, lo referente también a una posible creación de un Instituto Nacional de Elecciones para sustituir al IFE, la eliminación a lo mejor de los institutos electuales locales y también uno de los temas que puede ser sin lugar a dudas más polémico, la reforma política del DF. Vamos a ver qué pasa en ese periodo extraordinario. Es un periodo extraordinario y sumamente pequeño, pero vamos a ver si siguen habiendo consensos que podrían para el primero de septiembre, que inicia un nuevo periodo ordinario en el Poder Legislativo, ahora sí a que se aprueben los temas que sin lugar a dudas más roncha van a sacar. Por un lado, lo que se refiere a la reforma energética y lo que ya sabemos que han dicho distintos personajes y por otro lado, la posible sí reforma política electoral que ha puesto como tabla de negociación el Partido Acción Nacional y de una manera un poco más discreta el PRD por parte del tema de la reforma política en el Distrito Federal. Para AllemFluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.